Bueno, muy bien, primero que nada felicitar a las sociedades por el tema planteado, agradecerle a Álvaro que tomó el tema además con responsabilidad y entusiasmo, contando entusiasmo que nos reunió el domingo a las 9 y media de la mañana. Bueno, la finalidad es tocar un poco este tema que es una disciplina, es una disciplina médica, es una nueva disciplina que es la seguridad del paciente, por lo tanto en el tiempo limitado que tenemos vamos a ver algunos aspectos y sobrevolar sobre algunos conceptos del error de medicina y nos vamos a detener más específicamente en lo que es el factor humano y dentro del factor humano en lo que impacta en la práctica diaria de todos, cómo nos comportamos, cómo nos comportamos en el ámbito sanitario y cuando hablamos de comportamiento, hablamos de comportamiento e interrelacionamiento en el equipo de salud. Acá en esta oportunidad no vamos a poner al paciente, no vamos a hablar de otro capítulo muy importante que es cómo nos interrelacionamos médico-paciente, sino que acá es cómo nos interrelacionamos en el propio equipo. Para empezar a hablar de esto a mí me gusta, porque si uno habla de seguridad necesariamente habla de gestionar riesgos y la principal cualidad que uno debe tener para gestionar riesgos es conciencia situacional, o sea, saber dónde está, dónde hace las cosas, dónde está parado. Y nosotros en realidad en medicina a veces tenemos una cantidad de paradigmas incorporados que son erróneos, entonces me gusta que hablemos cinco minutos de cómo es nuestro ambiente y de cómo son nuestras organizaciones. En medicina somos un sistema complejo, esta es la clásica comparación entre los aviones, si ustedes dijeran dónde quieren estar, todos elijeríamos estar acá, porque por lo menos entendemos de qué va la cosa, nos ponen acá y nos volvemos locos. Somos un sistema mucho más complejo que la que viene un avión, eso está bien demostrado, somos un sistema mucho más complejo que una planta de energía atómica. Y esto tiene una explicación, en medicina hay mucha más, en esta actividad alrededor de un paciente grave hay muchas más interrelaciones humanas que en la que viene un avión. El ingreso de tecnología en medicina es aproximadamente cada cinco años hay ingreso de tecnología innovadora, en la aviación es cada diez. La medicina solo es superada por la informática que tiene ingreso de tecnología cada dos años. O sea, que además somos un ambiente complejo por esa particularidad. Otra cosa que nos hace complejo es que existe lo que se llama la variabilidad clínica. El piloto aprende a manejar un avión y maneja ese tipo de avión, lo maneja siempre. Nosotros nos puede ir haciendo lo mismo, bien en un paciente y mal en el otro, porque los pacientes son variables. Si una neumonia en un muchacho de 19 años puede cursar en la casa, tratar con amoxidal y no pasar nada, y una neumonia por el mismo germen puede cursar en otro muchacho de 19 años con cinco disfunciones en un CTI. Y eso es lo que hace que la práctica clínica tenga mucha variabilidad. Y además nos enfrentamos al tema de la estandarización, que para nosotros es un desafío. La estandarización que se ha logrado en la aviación, obviamente no se va a lograr en la medicina y podríamos hasta discutir si es bueno o hasta dónde hay que estandarizar la medicina y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Somos complejos. Esa es la primera cosa y somos un sistema complicado. Los que nos miran desde afuera nos han definido como burocracias profesionales. Este es nuestro sistema organizativo, este es el corazón de la cosa, el cómo funcionamos. Cuando se dice burocracia no se dice respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que somos ingobernables. Los médicos somos ingobernables. Porque ¿cómo nos movemos? Primero nos movemos reconociendo la autoridad donde nosotros pensamos que está el conocimiento. Necesariamente no reconocemos la autoridad formal. Imagínense que esto es un dolor de cabeza para cualquier gestor de cualquier organización sanitaria. A mí me puede decir que es el director del hospital, si a mí me parece que no sabe nada, no sabe nada. Y yo voy para el lado del que sabe. Es así, nos movemos así. Y después nos movemos habitualmente debatiendo todo, discutiendo todo, analizando todo, interviniendo, generando largos plazos para los cambios y generando resistencia al cambio por esa característica que tenemos. Nos hacen grupos difíciles de ser liderados, ¿no? Y en realidad cuando el liderazgo es fundamental cuando queremos desarrollar políticas de calidad. Eso es otra característica más a tener en cuenta. Los médicos respondemos mucho a la autorregulación. A nosotros nos preocupa más lo que piensa el otro colega que en realidad lo que dice el reglamento de la institución. Con mis colegas STI, a mí me preocupa más llegar temprano por la calentura que se agarre el otro porque lo clavo en la guardia que porque la institución diga que hay que llegar temprano. Nos autorregulamos. Y esto hay que saberlo utilizar porque es una realidad. Hay autorregulación. A mí me interesa mucho lo que piensa el colega que tengo al lado. Me interesa el grupo que me rodea. Digo porque esto es una herramienta importante a la hora de gestionar también. Y obviamente el profesionalismo que genera situaciones particulares porque cuando el profesionalismo se va perdiendo y el profesionalismo no se pierde porque uno sea malo. El profesionalismo se va perdiendo, entre otras cosas, porque uno pierde la capacidad de percibir qué rol cumple en el lugar donde está ejerciendo. Pierde esa sensación que uno podía tener al inicio de que en el lugar que está cumple un rol importante y que si no está él las cosas no salen tan bien y que es importante. Cuando uno se transforma en una persona que piensa que si está o si no está es lo mismo, nos transformamos en una especie de repositorio de supermercado. A las 6 de la tarde termino el turno, me voy. Hoy no, pero está pasando esto que no le importa. Ese es el concepto del profesionalismo que muchas veces los sistemas de trabajo que tuvimos nos van haciendo perder. Y en definitiva gestionamos incertidumbre. ¿Por qué es esto? Y va más allá de la variabilidad de la práctica clínica. Ustedes vieron que hoy cuando Sergio mostró 14 puntos de las guías americanas, ¿cuántas evidencias con nivel 1A vieron? ¿La podían contar? Bueno, yo conté, vi una. No importa, elijan la guía que quieran. Elijan las guías de la AJA, elijan las guías de neumología, las que les guste más, las guías de CTI y van a encontrar que 26% de las cosas recomendadas, de las acciones recomendadas en las guías tienen evidencia nivel 1A. El resto obviamente es muy importante, tiene evidencia más baja y termina siendo recomendación de expertos, porque ustedes saben que cuando las cosas tienen evidencia más baja, termina siendo recomendada por el grupo de expertos que está diseñando esa guía. Esto quiere decir que necesariamente, si bien nosotros es importante y las pautas son un marco importante y un marco de seguridad en el que uno trabaja, la mayoría de las cosas que hacemos no tienen evidencia 1A. O sea que estamos permanentemente gestionando situaciones de incertidumbre y ni hablar cuando las cosas que nos pasan, como decía Urboco, se salen de las guías, que es muy habitual. Y después nos enfrentamos al tema de la estandarización. A ver, hoy Sergio decía ¿por qué la gente no pregunta el nombre del piloto? ¿Por qué se les ocurre a usted que la gente no pregunta el nombre del piloto del avión? ¿Es menos importante que el nombre del cirujano? ¿A los efectos? ¿Y por qué se les ocurre que no lo pregunta? Si usted me tiene que decir. Igual se va a subir al avión, pero podría preguntar, ¿no? Porque podría, si vos pensás que... No lo conoces, no. Ya estás arriba. Ya estás arriba, sí, ahí ya no te puede bajar. Porque confiamos en la aviación. Confiamos en la aviación. Nosotros confiamos en el sistema. Confiamos que si el sistema puso ese piloto ahí es porque estaba capacitado para llegar al medestino. Y no confiamos en el sistema sanitario. Es la realidad. Y obviamente hay diferencia de años de estandarización en esto. Y hay muchas cosas para estandarizar. La pregunta es, ¿hasta dónde estandarizamos en medicina? ¿Qué obligación tenemos nosotros? Sí, bueno. Y nosotros teníamos la obligación en principio que si un paciente de determinada institución tiene un infarto, le vaya igual si va el lunes a consultar o si va el viernes. Lo que no puede pasar es que le digan, ah, sí, tuviste suerte porque caíste en la guardia el viernes y que hay un médico impecable. Eso no podría pasar en el ambiente sanitario, ¿no? Y tendría que ir bastante bien o igual de bien si se infarta a las 8 de la mañana o a las 2 de la mañana. Eso sí es una obligación de estandarización. Ahora, nosotros en medicina tenemos que ser cuidadosos con un componente que los médicos tenemos, ¿está? Con lo que se llama la autonomía. Ese componente artesanal no lo podemos apagar completamente. El componente artesanal es el que hace, a mí me hace sentir que como yo hago las cosas no lo hace otro. Que yo soy bueno en esto y que si quiero pensar que soy uno de los mejores, fantástico. Es un motor. Cuando nosotros apagamos completamente ese aspecto artesanal, pasa como le pasa a los médicos japoneses hoy, que son los médicos más desmotivados del mundo y no por el factor económico. Están desmotivados porque realmente el nivel de estandarización es tal que le ha dejado muy poco lugar a la impronta personal. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. A esa impronta personal que es importante para que los movemos todos los días. O sea, lo artesanal del médico no lo debemos perder tampoco. Y por último, sin complejizar con eso, nosotros necesariamente trabajamos en lo que se llama sistemas estirados. Cuando la gente que estudia los sistemas dice que cuando cualquier sistema de trabajo, desde una automotora hasta la aviación, construye un sistema que es lo que se llama el normal normal. Este es el sistema normal normal. Donde las cosas seguramente salgan bien. En la ruta anda entre 60 km por hora y 110. Ese es el normal normal. Si ustedes andan a 115 seguramente no los paren. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, uno puede definir perfectamente, bueno, este es el nivel de seguridad en el que yo quiero trabajar. En el que las cosas necesariamente van a andar bien. El tema que los sistemas presionan y hay presión del sistema, por ejemplo, porque yo tenga más productividad, que haga más endoscopías, como dijeron hoy. Que trabaje más horas. Y hay una presión individual, porque si yo hago más endoscopía o trabajo más horas, gano más. Entonces ahí el sistema va para el mismo lado, para tratar de que yo estire mis cosas. Entonces yo termino trabajando lo que se llama un sistema casi legal tolerado o un sistema estirado. En medicina trabajamos en sistemas estirados. Hay lugares donde los podemos corregir. Quizá en la endoscopía o en cómo trabajan en una poliglínica de endoscopía se podría corregir y tratar de estar la mayor parte del tiempo en un sistema normal, normal. Pero en una puerta de emergencia va a ser muy difícil. En una puerta de emergencia vos podés tener todo lo que necesitas para funcionar bien hasta que te choca un ómnibus en la puerta, te bajan 10 heridos y se transformó en un sistema estirado. Entonces, tenemos que tratar de transformar los sistemas estirados. Estamos más cercanos a la normalidad, pero tenemos que saber que también para sistemas muy estirados tenemos que elegir las personas correctas. Hay personas que pueden trabajar en estos ambientes y hay personas que no. Hay personas que son para trabajar en la puerta de emergencia y hay personas que son para trabajar con pacientes en una sala. Porque cuando uno trabaja en sistemas estirados se vuelve muy valioso una cosa y es la capacidad de tomar decisiones. Y aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, es la capacidad de decidir romper una regla. Se torna muy valioso para la gente que trabaja en sistemas estirados saber romper una regla. Pero cuando me voy del protocolo saber justificar por qué me fui del protocolo y que eso no se transforme en romper sistemáticamente las reglas. Por ponerle un ejemplo tonto, a mi vez puede ser una institución, acá se atienen solo socios. Si me traigo un baleado a la puerta, yo me podría respaldar en el hecho. A mí me dijeron que acá se tienen solos y se dio un disparate. Al otro día toda la institución me quiere colgar de la plaza. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas estirados lo que tenemos que saber es elegir las personas para ese tipo de sistemas. Cuando los podemos normalizar, perfecto. Pero cuando no podemos, tenemos que saber qué personas están trabajando en esos sistemas. Y cuando hoy Álvaro preguntaba, ¿cuántas personas sienten que cansanan, hacen mal las cosas? En realidad es bueno que ustedes levanten la mano. Como decía Sergio, es cierto, a pesar de que en esta área no hay evidencia científica, sepan que evidencia científica del cansancio, la evidencia que hizo que en Estados Unidos bajaran las horas de los residentes, la evidencia 1A que apareció, fue que los residentes después de 12 horas fallaban en la lectura del electrocardiograma. Se comían infartos, se comían cardiopatía isquémica grave después de las 12 horas. Eso motivó todo un profundo cambio. Ahora, el hecho de que uno sea consciente de que cansado trabaja peor, es lo que nos pretende hacer el Bernal. Cuando ustedes hacen una encuesta de Bernal, o la encuesta que les puede hacer un psicólogo para detectar Bernal, una de las preguntas que se hacen es, ¿usted si está cansado, trabaja igual de bien? Y cuando nosotros decimos, no, claro, trabajo igual de bien, ahí estás Bernalteado. Ahí estás Bernalteado. Porque perdiste, ¿qué? Perdiste la capacidad de percibir los riesgos. Y cuando un ser humano pierde la capacidad de percibir un riesgo, empieza a equivocarse en forma mucho más seguida. Entonces, otro problema que tenemos, y seguramente porque esto nos falta entrenamiento, y bueno, nos falta entrenamiento para lo que es el pensamiento sistémico. O sea, es cuando pensamos una solución, pensar mirando todo el funcionamiento del sistema. Y no diseñar a veces soluciones que son ingenuas. Y en medicina estamos muy acostumbrados a diseñar soluciones que cuando nos las miran de afuera no pueden creer. Nosotros podemos llegar a poner en un hospital, la unidad cardiológica no presta el cardiofibrilador, porque lo prestó dos veces y se lo rompieron. Entonces, hay un cardiofibrilador en el hospital, pero la unidad cardiológica no lo presta. Si se muere un paciente fibrilado dentro de su hospital, ¿qué es eso? Dentro del hospital está aceptado que no lo presta, además le han dado la razón de que no lo preste y después se lo rompe. O sea, cuando lo vemos de afuera, y cuando un juez lo mira de afuera, es una cosa demencial. También pasa en medicina intensiva que los jefes decían, che, los médicos no se levantan de noche, saquemos a los residentes. Así se tienen que levantar de noche. Son soluciones que son increíbles cuando uno las mira. No es, bueno, que los médicos se levanten de noche. No es, saquemos a los residentes y no tienen más remedio que levantarse. Y la pérdida de todo lo que genera la pérdida de los residentes es todo lo que impacta en forma sistémica. Obviamente que esto no lo digo yo, esto lo dice ya en el 2008 la Organización Mundial de la Salud, diseñamos remedios transitorios porque básicamente no damos respuestas de nivel sistémico. Y lo otro que nos pasa es que además habitualmente pasamos por la facultad y no nos enseñan determinadas cosas que son importantes para la práctica. Primero no nos enseñan que nos podemos equivocar. Esa es la primera cosa. No nos enseñan a que los pacientes se mueren y que de hecho hay que tener habilidades para comunicar malas noticias y habilidades para comunicar que las cosas salieron mal. Porque comunicar el error es importante pero hay que saber comunicar el error. Es dificilísimo comunicar un error. De hecho teníamos que tener un grupo de personas especialmente entrenadas para comunicar el error. Porque además los errores pasan en general entre viernes y domingo como dicen, es así. O de noche. Y una institución debería estar preparada para tener un grupo de gente especializada en comunicar un error grave. En decir, bueno, cometimos un error y se nos murió un paciente. Siempre es mejor comunicar que no comunicar, eh. Aunque parezca dificilísimo, en el mundo eso está bien demostrado, siempre es mejor comunicar que no comunicar. No nos enseñan a comunicar malas noticias, no nos enseñan a comunicarnos adecuadamente de nosotros, no nos enseñan una comunicación asertiva y ni siquiera nos enseñan a trabajar en equipo. Nosotros nos formamos en forma aislada por un lado los médicos, en forma aislada por otro lado los enfermeros y después en el campo trabajamos juntos. En general no tenemos una sola experiencia anterior de trabajo en equipo. Venimos entonces con todas estas dificultades y capaz que, bueno, yo no quiero transmitir, quiero transmitir, bueno, elementos que forman un escenario que es importante conocerlos. Claro, cuando un médico se recibe y entra al ámbito sanitario así, es muy difícil. No es dramático, porque más o menos la persona se va acomodando, como nos acomodamos todos. El tema que no parece muy sensato, dejar ese acomodo al azar. Dejar ese acomodo a que si la persona entra con un cirujano que es un disruptivo o un maltratador, se forme pensando que la forma de que te respeten es gritar, porque si no, no te respeta nadie. O se forme diciendo, ah, si no le paras el carro a la enfermería, mirá que te pasan para arriba. Y bueno, los dejamos libres hoy a que se formen como puedan, en un ambiente que ni siquiera les enseñamos como era cuando salen de facultad. Y ahí aparece el concepto, el concepto más temido, que es el concepto del error. De hecho aparece como si fuera una cosa oculta o una cosa que genera una ansiedad y un miedo brutal, cuando es lo más común en las actividades humanas. No nos vamos a meter en definir exactamente el concepto de error. Es solamente decir que el error en medicina tiene características particulares. Nosotros nos equivocamos por hacer o por no hacer. Y vaya que hay otra diferencia con los pilotos. El piloto se y tormenta, no sale y está respaldado. Nosotros no podemos decir, no, el traumatizado que me trajiste es demasiado grave para mí, yo no lo voy a atender. En medicina hay que, uno se equivoca por hacer las cosas mal o por no hacer. Comisión o omisión. Y el otro concepto es que los errores, por definición, no son intencionales. El error es un acto no intencional. Cuando yo me equivoco, no es queriendo equivocarme. Cuando yo hago algo queriendo hacerlo, ya está configurando otra situación. Otra situación administrativa y otra situación legal también. Que es cuando tengo intencionalidad. Cuando no tengo intencionalidad, es que cometo el error. Y el error, básicamente, es porque fallo una cosa que pensé bien, pero fallo cuando la llevo a cabo, o porque hago mal una cosa que de pique la pensé mal. Yo pensé bien lo que tenía que hacer y en vez de darle esa medicación, me equivoco y cargo otras medicaciones y la doy, o yo de pique razoné mal el paciente y me equivoco, o sea, me equivoco en el momento de hacer algo que fue bien planificado, en el momento de planificar un plan incorrecto. ¿Y cuál es la magnitud de este tema? Bueno, para resumir, de todos los estudios, con una gran cantidad de número de pacientes que se han hecho en el mundo, en todos estos países, acá está el resumen. Vean que podemos decir que 10 de cada 100 pacientes que ingresan a un hospital sufren un evento adverso. Evento adverso de distinta gama, obviamente. Ustedes saben que el evento más grave es lo que se llama evento sentinela. Son aquellos que un país define como un evento de que si pasa me quiero enterar, y son el evento con muerte o con daño. A ver, la muerte materna es un evento sentinela. El suicidio dentro de un hospital es un evento sentinela. Yo interno a un tipo y el tipo se me cuelga en el hospital, es un evento sentinela. El robo de un niño en un hospital pediátrico es un evento sentinela. Una muerte por hipoglicemia en un paciente tratado con insulina dentro del hospital es un evento sentinela. Y un hematoma, la muerte por un hematoma en un paciente anticoagulado dentro del hospital es un evento sentinela. Son esos eventos que en realidad me desnudan una falla muy grave. Ahora, falla muy grave de quién? Ahí es donde nosotros tenemos mal incorporados también los paradigmas de aprendizaje. Y cuando nos enfrentamos a los errores, tenemos un problema. Si a nosotros nos enseñaron o nos hablaron muy poco de la equivocación y habitualmente salimos de la facultad con el concepto de que los que se equivocan son los descuidados, o los burros, los que no saben, realmente cuando nos enfrentamos al error que además va inherentemente atado a la condición humana, lo queremos esconder. Y es obvio, porque fuimos educados para contener. Salimos educados para esconder el error. Y hemos generado este paradigma que ha sido muy dañino para todo el sistema, que llevó a que cuando Lucian Lipe publicó el artículo, Errades Humanos, que era sobre el trabajo que hizo en los hospitales de Nueva York, que mostraba el número de eventos adversos que había, lo mandó a publicar y nadie se lo quería publicar. Y puso en aprieto a un editor de JAMA, que era un amigo personal de él, y se lo publicó en el número de Navidad. Porque claro, estaba esperanzado en que lo leyera por gente. Bueno, lo leyó mucha gente, fue un escándalo, Lucian Lipe tuvo que desaparecer y a Lucian Lipe lo llama el Congreso de los Estados Unidos, cuando vieron que en realidad cada vez se gastaba más en la judicialización del error y cada vez había más errores. Un sistema que judicializa el error es un mal sistema, bueno, es el sistema donde está la mayoría de los dos, pero empezó a cambiar. Países como Australia, países como Nueva Zelanda, han dejudicializado el error médico. Y esto nosotros también lo hablamos con los usuarios. Esto no es una forma de proteger al médico, esto es comprender cómo funciona el sistema del error o el corazón del error. El error no desaparece si yo no conozco por qué me equivoco y no corrijo las fallas en el sistema que genera el error. Y yo no puedo saber eso si el error no sale a flote, si el error no es comunicado. Y un sistema que judicializa o castiga el error es un sistema que no se entera por qué se está equivocando. De hecho, en Nueva Zelanda el error ya se desjudicializó, el error médico se mitiga, se mitiga. Cuando hay un error vinculado a un error médico se mitiga. Y obviamente que hay herramientas para distinguir cuando hay una responsabilidad individual y cuando hay una responsabilidad sistémica. Si nosotros tenemos que vieron a un enfermero dándole morfina a un paciente no indicado, nadie va a decir, ah, eso es un problema del sistema porque los padres se han separado. No. Hay una responsabilidad individual, eso es claro. Y hay herramientas, esa herramienta se llama el árbol de decisiones, que obviamente no la vamos a ver acá hoy. Esto nos ha generado mucho daño. El de estar convencido de que solo se equivocan los incompetentes hace que no solo nosotros escondamos el error, sino que el sistema piensa que la forma de solucionar el error es sacar el que se equivoque. Y cuando yo vemos un caso, como el caso de Maldorado, de la niña que mordió un perro que le iban a operar, que le pidieron que le pusieran un suero glucosado y después empezó a convulsivar y descubrieron que se le había puesto un suero hipertónico de clube de sodio al 30%, uno dice, bueno, qué horrible, ¿quién se lo puso? Y sí, se lo puso la enfermera. Perfecto. La enfermera la sacamos del lugar. Bueno, por suerte solucionamos el error y es más, damos el mensaje a la familia, ya echamos a la responsable. Y cuando uno empieza a preguntarse para qué se sirve el suero hipertónico al 30%, se da cuenta que solo sirve para que el cirujano lo use en el tratamiento del quistidático. O sea, que ya de pique debería estar solo en bloque. Cuando uno empieza a analizar, ese suero aparece en una bandeja de reanimación de una emergencia, con lo cual implica todas las responsabilidades de compra del producto, de gestión del producto y de almacenamiento del producto. O sea, que si hay responsable, económico, farmacia. Y cuando miramos los sueros vemos que las etiquetas de los sueros son iguales. Y cuando digo iguales son iguales. La diferencia es solamente la letra. Entonces, cuando yo veo un error y digo, bueno, pero si yo hago la escalera de responsabilidades, tengo que pedir la captura internacional del laboratorio. Te das cuenta que el error es sistémico. Hay una cantidad de factores que marcharon mal para que la enfermera terminara agarrando un suero que estaba en un lugar donde es como que hubieran puesto, es como que ustedes le pongan una cascabel en una bolsa de algodón de esa cuando meten la mano. Es exactamente lo mismo. Y eso, en realidad, este paradigma lo que ha generado es lo que se llama la segunda víctima. No sea gente que se equivoca y que es la segunda víctima, además de la persona que sufre el daño, porque obviamente, habitualmente, esas personas abandonan el ámbito laboral. Nunca más vuelven a trabajar de eso. Nos preocupa más el quién que el cómo y el por qué y ese es el error del paradigma. Y en realidad el cambio, el cambio novedoso de esto ha sido el modelo sistémico, que obviamente es el modelo de Reason, del queso suizo, que ustedes deben haber sentido, que para que un error se produzca hay varias barreras que fallan. No es una sola cosa que falla. Y que habla que la seguridad debe ser una propiedad de los sistemas. Y que en realidad, el corazón de esto es conocer el error para poder analizarlo. Hay herramientas para el análisis del error, los análisis causa raíz, los análisis de modo de falla, que es en lo que se están entrenando y lo que ya saben manejar las comisiones de seguridad del paciente o en el día de hoy. Y que permiten que cuando uno analiza un error, pueda detectar las fallas en el proceso, obviamente el error individual. Obviamente que cuando se analizan fallas que tienen responsabilidad sistémica, que son el 80%. Entonces, cuando uno ve que se produce un incidente, uno tiene la tentación de corregir esto. Ah, hubo un funcionario que se despistó, que tuvo un lapsus, que cometió un error o que incumplió normas. ¿Yo puedo trabajar para que la condición del ser humano le desaparezca en estas situaciones? Nunca. Nunca vamos a eliminar de la condición del ser humano que alguien se pueda despistar, confiar demasiado en la memoria, incumplir una norma, saltear una norma. Está inherentemente unido a la condición del ser humano. Entonces, yo no me puedo quedar en esto. Yo lo que tengo que tener es un sistema fuerte que cuando alguien se despiste no se equivoque. A ver, para poner un ejemplo. Si para la nafta, en las estaciones de servicio, pusieron un pico que no entra en el tanque de gasoil y un pico de gasoil que no entra en el tanque de nafta, nosotros no tenemos una función forzada que no permita conectar una nutrición enteral a una para enterar. Y está inventado para los autos. Si el inventor del microondas hubiera pensado, a ver, le hubieran dicho, bueno, pero ¿qué pasa si el microondas lo abre mientras estás cocinando? Y él debe haber dicho, ¿qué boludo abrió un microondas cuando está prendido? Tantos boludos abrieron un microondas cuando está prendido es que hay una función forzada. Vos abrís el microondas y el microondas se apaga. Entonces, esto de la condición humana no va a desaparecer. En lo que hay que sentarse es en esto. En si estamos trabajando con equipos adecuados, si hay buena comunicación en el equipo de trabajo, si tengo individuos bien formados haciendo esa tarea o puse individuos a hacer una tarea para que no están formados, si las tareas están bien definidas y en qué paciente está sucediendo esto. O sea, los factores vinculados al paciente. ¿Por qué es incómodo el análisis sistémico del error? Porque termina comprometiendo a la alta gerencia. Porque es la que tuvo que terminar definiendo, bueno, si compro un desfilador, si no lo compro. Es duro empezar a trabajar en este cambio de modelo y por eso se necesita el compromiso. Porque el compromiso de la dirección es muy importante porque con este sistema de análisis, bueno, las responsabilidades también van para arriba. ¿Y acá dónde nos equivocamos? Nos equivocamos, vean que acá esto toca mucho lo que hacen ustedes, ¿no? Nos equivocamos. El 90% de los errores están acá. Nos equivocamos en un procedimiento, nos equivocamos, digamos, una naturaleza del error en medicina son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y nos equivocamos en procedimientos relacionados con la medicación. Hoy dijeron con el diagnóstico, hoy Sergio mostró un 2% y es así, nos equivocamos poco en el diagnóstico. El tema del error diagnóstico se puede analizar particularmente porque tiene características muy particulares para trabajarlo, pero pesa poco. La mayoría de los errores están acá. O cuando hacemos un procedimiento, o cuando una persona se nos infecta en el hospital, o cuando fallamos en una medicación. Y obviamente, y eso tiene un costo. El costo de la no calidad, hablábamos hoy, bueno, yo le puedo decir el costo de los errores, o el costo de no trabajar adecuadamente el tema de los errores, 5% de la inversión de salud en estos países, una cifra que es además impactante. ¿Por qué nos equivocamos? Vean que esto es un análisis de más de 3.500 eventos centeneras, o sea, eventos que fueron graves. ¿Por qué nos equivocamos? En el 70% casi nos equivocamos porque hay una falla en la comunicación. Fallamos en la comunicación. Y ahora es interesante preguntarnos, si falla la comunicación, ¿qué es lo que vaya? Bueno, falla el factor humano. ¿Y cuándo falla la comunicación? ¿Qué aspectos influyen sobre la falla de comunicación? Y ahí tenemos que entender una cosa que a veces nos cuesta entender, que la medicina cambió. Y seguramente una de las cosas que más cambió la medicina en los últimos 50 años, que hoy que un paciente le vaya bien adentro del hospital, no depende de un médico, depende de un equipo. Hoy es un sistema de cuidados y depende de que mucha gente haga lo correcto, en el momento correcto de la forma correcta. Yo puedo ser el más responsable de los médicos, el más responsable con mi paciente. Si yo no tengo un equipo o lidero un equipo que trabaje adecuadamente, los pacientes andan mal. Por eso seguramente una de las capacidades más importantes hoy a la hora de elegir personal, es personal que tengan esa capacidad de trabajar en equipo. Hoy las grandes organizaciones que trabajan en seguridad miran este perfil no técnico. Claro, después tienen la posibilidad de decir, ¿cuánto sabes? No importa si yo te voy a entrenar 6 meses antes de dejar tocar a un paciente. Y te voy a decir lo que yo quiero que hagas. Ahora, quiero que sea una persona que venga con buena madera, como se dice, o con esa capacidad inherente. Y ahí es donde surge el tema de los comportamientos disruptivos, que tampoco hoy lo vamos a tomar a la hora de fondo, pero se los quiero presentar, o les quiero presentar la situación. ¿Qué es el comportamiento disruptivo? ¿O cómo se define? Se define en muchas maneras, pero para que ustedes lo entiendan es toda actitud, que puede ser verbal o física, que genera un daño en el paciente, un daño potencial en el paciente, pero a través de qué? A través de dificultar la posibilidad de trabajar en equipo. Son esas conductas que tomamos que hacen que las personas no puedan trabajar con nosotros. O son esas conductas que tomamos que sin que un equipo funcione mal, o trabaje mal, o trabaje nervioso. A veces causan directamente daño al paciente, a veces lo causan en forma indirecta. También la Sion Commission lo define como conductas o actitudes que socavan la cultura de seguridad. Y es así, hoy hablaban de la cultura de seguridad, es muy importante. La cultura de seguridad se construye, es lenta como toda cultura, puede llevar más de 10 años una organización construirla, se construye de arriba para abajo, y es muy socavada por este tipo de comportamientos. Pero también tenemos que distinguir entre un episodio de disrupción, o sea, una persona que tiene un mal momento, ¿no? Se volvió loco, pegó un par de gritos, ¿ah? Eso le puede pasar a cualquiera, pero ¿ustedes cómo lo distinguen? Ustedes miran y no es una persona que habitualmente tenga esa actitud. Y es una persona que habitualmente al rato ya se siente bastante mal por lo que hizo. ¿Ah? Eso es un episodio de disrupción, eso no merece una gestión en particular, más que arrimarse a la persona, de repente preguntarle qué le pasó, vos no sos así, ese tipo de cosas. Después está el profesional disruptivo, que es el que tiene una conducta frecuente, es casi un patrón de conducta frecuente, el comportarse así, el comportar agresivo, el tratar mal al otro, el humillar o el gritar. Es la conducta que vos esperás de este profesional, y lo vemos en medicina, no quiere ir con tal porque con este siempre... o sea, es su patrón de conducta. Y habitualmente, no solo no se siente mal, sino que no capta que está haciendo las cosas mal. De hecho, cuando lo sienta alguien a hablar del tema, dice, pero yo tengo que pegar un par de deditos porque si no, acá no funciona nada. ¿Ah? Yo soy el que me pongo la institución al hombro. Yo soy el que con esto va... Entonces, muchas veces justifica ese tipo de comportamiento, bueno, en lograr un beneficio para el paciente o para la institución. Y se pueden clasificar en seis los tipos de comportamiento, ¿verdad? Este que lleva una estrategia específica de gestión, y es en la que estamos trabajando, y ahora en septiembre viene la gente de Vanderbilt, que son los que han trabajado más con los programas de reentrenamiento del médico. Son los casos severos, ¿no? Los casos que realmente ponen en riesgo al paciente o al personal, y son tipos que vos los tenés que reentrenar o reeducar o sacarlos del ambiente sanitario porque son tipos que se tornan en peligrosos, ¿no? Estamos hablando de un 5 a 6, no, un 2% de los casos. Esos son los disruptivos severos con los que vamos a tener realmente que gestionar directamente y que diagnosticar. Pero después hay todo un grupo que es el tratamiento humillante y degradante con enfermeras, residentes y estudiantes. Esto basado en lo que es el mal manejo del gradiente autoridad. Esto genera una cosa que es muy preocupante, que es la disrupción que se va aprendiendo. Si a vos te maltratan de chico, vos maltratas de grande. Eso es así. Es una regla y porque es un aprendizaje, después lo vamos a ver. Hay conductas disruptivas que son pasivo-agresivas. Hay conductas que son pasivas, o sea, falta de respeto pasiva. Bueno, el tratamiento displicente a los pacientes, que es otro tema en particular. Y esto que es la falta de respeto sistémica o la disrupción sistémica. ¿Qué es esto? Es cuando, si yo en mi organización me propongo gestionar los comportamientos disruptivos, primero me tengo que preguntar si yo no tengo diseñado un sistema de trabajo que facilita esa disrupción. Entonces las empresas tienen que saber cómo están exigiendo la presión de producción, si se están preocupando por la seguridad laboral. A veces a nosotros nos dicen, oh, mucha seguridad de pacientes, pero seguridad laboral van de la mano. Van de la mano. Una no avanza así la otra. Si una institución demuestra al funcionario que no le preocupa la salud de su columna, difícilmente va a lograr desarrollar una cultura de seguridad. Y vean estos tipos de comportamiento. El agresivo, ese 2% que dijimos, es el más identificable, es el que hace más ruido, es el que rápidamente todo el mundo se da cuenta, es como el más claro. Pero vean que hay, este otro aspecto que es bien interesante, el pasivo agresivo y el pasivo socavan básicamente la cultura institucional. Es el tipo, el pasivo agresivo es el que permanentemente habla mal de los colegas, o de un colega en particular, sistemáticamente, sin razón. Y hoy con las redes sociales eso se ha vuelto dramático. O habla mal sistemáticamente la institución. No estamos hablando de aportes constructivos, estamos hablando del desprestigio. La persona que directamente no cumple las tareas, dice, yo este no lo hago, yo este protocolo no lo voy a hacer, pues es un bolazo. Y el protocolo fue definido y puesto por la institución. Y después la pasiva, que son tipos que no tienen la conducta agresiva, no son malos tipos, pero te llegan tarde sistemáticamente, no lo podés incorporar a nada, están permanentemente desmotivados. Ahí está el quemado, ahí está el vernauto. El vernauteado está en ese grupo. Se transforman en disruptivos pasivos porque llega un momento que no podés contar con ellos para nada. Todo esto siempre tiene un modelo de gestión. Estos son los más difíciles de gestionar, este es el más claro en la gestión, pero estos socavan muchísimo la cultura de seguridad institucional. Miren lo que yo les decía con el tanamismo humillante. En la encuesta de 4.800 personas que vamos a mostrar al final, se les preguntó a la gente si cuando fueron estudiantes habían sido humillados durante estudios, residentes estudiantes de medicina o durante el estudio de enfermería, 12% de las personas dijeron que frecuentemente o siempre recibieron humillaciones. Y vean que si sumamos entre que lo recibió ocasionalmente, por lo menos la mitad recibió alguna vez humillación durante su formación. ¿Qué impacto tiene esto? Y bueno, que después de la carga laboral, que es uno de los factores que más impacta en que puedan ser desencadenantes de conductas disruptivas, lo otro bien reconocido es la disrupción aprendida. Es lo que se llama el currículum oculto en la enseñanza. Uno aprende no lo que le dicen, sino cómo ve que el otro actúa. Y es un poco lo que ejemplifica eso. La maestra le dice, no, que escriba que no va a ser violenta en la escuela, pero para que escriba le martillo o te vuelve en la cabeza. Hay que ser cuidadoso porque uno habitualmente cuando es docente no es consciente de eso que se llama el currículum oculto. Nosotros nunca vamos a lograr una campaña de higiene de manos adecuada si el grado 5 no se lavará las manos. Ese es el currículum oculto. Por más que dé una charla que hay que lavarse las manos. Esta es la encuesta. Porque nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la magnitud del tema en Uruguay? Porque podía ser una percepción nada más. Este tema ya lo veníamos trabajando. Entonces en el 2013 se hizo esta encuesta que se presentó a finales del 2014. Voluntaria y anónima se mandó un mail, solamente un mail de cada institución y si contestaba que quería, quería. Y si no, no le voy a decir, ah, pero está seguro que no quería. No, nada. Y contestaron 38 instituciones, 15 hospitales, el resto de instituciones privadas de Montevideo y del Interior, casi 4.800 personas del equipo de salud contestaron la encuesta. Esto es, a los efectos numéricamente, la encuesta más grande en el mundo que hay hasta el momento sobre comportamientos. Vean que esta es la característica de la gente que contestó. 60% en Montevideo, 39% en el Interior, 40% del público, 60% del privado. La mitad estaba entre 36 y 50 años. Nosotros ahora tenemos que decir, qué jóvenes, ¿no? Era gente joven, más mujeres, eso es una característica de la medicina. Muy buena respuesta de los médicos para este tipo de herramientas que es contestar encuestas. Ustedes saben que nos dan la encuesta y la dejamos ahí. 22% eran médicos, más de mil años. Mil médicos contestaron. Después, como siempre, la participación más grande es la de la enfermería y otras integrantes del equipo. Si algún cego puede tener esta encuesta es que el 54% pertenecían a áreas cerradas. Los endoscopistas se mueven mucho en áreas cerradas también, ¿no? Áreas cerradas son emergencia, bloc, CTI, son las áreas más conflictivas, ¿no? Son los sistemas más estirados, como decíamos, además. Vean que toda la gente trabaja mucho. Acá estaban todos médicos y enfermeros. Digamos, podemos llamarlo médicos y después no médicos. Y la mayoría trabajaba más de 30 horas semanales. Y esto es interesante también. La gente que optó por contestar esta encuesta, porque obviamente la población, era toda la población de esas instituciones. La gente que optó por contestar esta encuesta tenía 15 años, más o menos 9, de trabajo en salud. O sea, contestó gente que sabe lo que contestaba. No contestó gente que hace un año que está trabajando. Contestó gente que hace mucho tiempo que está trabajando en el ámbito sanitario. Y acá todos los resultados. Nosotros dividimos entre médicos y no médicos, porque si no, si poníamos uno solo, la gente siempre preguntaba, ¿y los médicos? O ¿y los no médicos? Entonces, vean que las contestaciones son muy parejas. Cuando se le pregunta si habían presenciado un comportamiento de estos en su trabajo, el 90% decía que sí. Si lo había sufrido, decía que sí el 60%. Esto ya fue un dato interesante y que ayuda para reflexionar sobre las estrategias. La mitad decía que la mayoría de las veces recibía ese maltrato de sus pares. Y esto es bien interesante, porque las encuestas en muchas partes del mundo muestran que uno recibe maltratos de sus superiores. ¿A qué estamos hablando? Esto impactará la autorregulación y la profesionalidad. Estamos recibiendo que la mayoría de las veces un enfermero recibía el maltrato de un enfermero. Lo que habla mucho del aporte individual que tenemos también para hacer este tema. La frecuencia de los comportamientos. Bueno, por suerte la mayoría lo veía ocasionalmente o nunca. Pero vean que acá había un 10% de no médicos y un 15% de médicos que lo venía semanalmente. Estos servicios deben ser una cosa, por lo menos dificilísima de trabajar. ¿Qué era lo que más veían? Bueno, lo que dijimos. Lo que más se ve siempre, esto coincide con las demás encuestas en el mundo, son los comportamientos pasivo-agresivos. Vean cómo impacta y cómo duele el comentario despectivo sobre colegas o comentario despectivo sobre institución. Después, bueno, los gritos y los arrebatos de ira dentro de los más agresivos con un 45%. Y obviamente, vean que interesante esto. Licitarse, negarse a cooperar con los colegas. Esto duele muchísimo en el tema de los comportamientos. Alguien que se niega a cooperar. Pedirse una ayuda y se niega a cooperar. Y después este concepto de limitarse solo a lo que le corresponde. De los desencadenantes, estos son los desencadenantes que se manejan internacionalmente. A ver, de los factores endógenos, o sea, inherentes a la persona que puede desencadenar estos comportamientos, bueno, en el médico ya sabemos que la autoestima juega un rol bien importante. Bien importante para los dos lados. Bien importante porque cuando la autoestima la sentimos dañada, respondemos agresivamente. Y uno ha notado en estos últimos 10 años que poca dura la paciencia para intercambiar opiniones entre colegas y entre distintas especialidades. Enseguida uno ya se pone como celoso de lo que el otro le está cuestionando y termina a veces en discusiones que no son apropiadas. Pero la autoestima también en la profesión es importante. Es un motor muy importante del trabajo médico. Y después factores exógenos. De todo el exógeno es interesante saber lo que impacta la cultura institucional, la forma en que aquí hacemos las cosas. Esto quiere decir la cultura de la tolerancia. Hoy las instituciones con los disruptivos toman el peor de los escenarios. Hay una persona activa, la institución lo sabe, no tiene herramientas o no sabe cómo encarar el tema, pero sabe que a la larga se va a mandar alguna en la cual lo va a poder echar. Entonces, es el peor de los escenarios. Una persona termina echada a una institución sin que tenga un diagnóstico adecuado y un apoyo adecuado para ese tipo de situación. Y la institución mientras esperó todo eso generó una cultura de tolerancia y un mensaje de tolerancia absolutamente dañino. Generó una cultura de acá puedes hacer lo que quieras que nosotros nos mantenemos al margen hasta que te mandes una macana grande. Vean lo que contestó la gente. La gente lo que contesta. Y esto solo me quiero tener acá por una cosa. Cuando les contestan en los desencadenantes del ambiente laboral que generan disrupción, a mí personalmente esta pregunta me pareció un medidor importante. A mí me iba a decir si la gente estaba contestando. Si la gente había tomado la encuesta como una reivindicación. Porque esta encuesta podía haber sido tomada para hacer una reivindicación laboral y decir, si yo me porto mal es porque me pagan poco. A ver, nadie deja de reconocer que el estímulo económico es uno de los principales estímulos para la satisfacción de uno con el trabajo. Pero no es el primero. Eso también está muy bien demostrado. Pero la gente podía haber contestado eso. Vean que los médicos lo contestaron en el quinto lugar y los no técnicos lo contestaron en el tercer lugar. Hay que escuchar muy bien y prestarle, parar bien las orejas a la que la gente puso como la primera causa y es la carga excesiva de trabajo. Esto es un mensaje claro. Una de las cosas que tenemos, uno de los desafíos que tenemos para trabajar en medicina es generar un sistema de trabajo médico que distribuya mejor la carga laboral. Y lo segundo es la falta de reconocimiento por parte de jefaturas o la dirección de la institución. Y uno a veces no percibe bien y qué puede influir. Esto influye y mucho. Cuando las personas percibimos que vamos perdiendo la alegría de trabajar, cuando vamos perdiendo la alegría de ir a trabajar, eso se debe a dos cosas. A que estamos en un ambiente laboral irrespetuoso donde nos dificulta trabajar en equipo y básicamente a que perdimos la capacidad de entender el rol que cumplimos y cuál es nuestra función. O sea, perdimos la intuición de que nuestra función es importante en el lugar. Y eso no se pierde porque uno lo descuida. Eso se pierde porque las instituciones habitualmente dejan de reconocer el rol que cumplimos. Y raramente van a decirle, oh, mirá, tuviste cinco endoscopías anoche de madrugada, te vengo a agradecer porque sé que estuviste como loco. Ese reconocimiento que no parece importante es muy importante. Eso es lo que hace que la persona mantenga la sensación o la convicción del rol que cumple en su tarea. Esto es bien importante, después lo vamos a ver. Esto ya vamos a ir terminando, pero los efectos de comportamiento disruptivo afecta emocionalmente a una persona que se ve sometida a este. Baja la moral, un ambiente de trabajo hostil, crea en seguridad individual y es una de las principales causas de Bernau. El único estudio uruguayo que hay, que fue hecho en dos unidades de cuidados intensivos de Bernau, mostraba que relacionarse bien con los compañeros y poder participar en equipo de trabajo era uno de los principales factores protectores del Bernau. Y afecta el trabajo en equipo. Y esto, como dijimos, es una de las competencias hoy esenciales de los profesionales de la salud. Afectar el trabajo en equipo es directamente afectar la seguridad del paciente. Y además cuesta mucho en lo económico porque una de las cosas donde más repercute es en la pérdida de recursos humanos. Un tercio de las enfermeras que se ven sometidas a conductas disruptivas dejan el lugar de trabajo. Cuando lo pueden dejar, ¿no? Eso se lo preguntamos en la encuesta. Cerca de 7%, 5 a 7% había dejado el lugar de trabajo y otra lo pensaba siempre o frecuentemente. La mayoría, bueno, no había tenido, no se había planteado cambiar el lugar de trabajo. Claro, acá hay un 40% de personas que son del interior donde la opción de cambiar el lugar de trabajo es más que limitada, ¿no? Este trabajo que está libre de acceso en internet se preguntaba lo mismo que nosotros. ¿Por qué hemos perdido la alegría de trabajar? Y hemos perdido la alegría de trabajar y es bien interesante leerlo para reflexionarlo, básicamente apuntando esas dos cosas. Estamos generando ambientes que son irrespetuosos, que nos dificultan mucho trabajar en equipo y además estamos perdiendo la noción del rol que desempeñamos asociado a la falta de reconocimiento. Esta es la principal víctima del comportamiento disruptivo. ¿Y cuáles son las estrategias que se plantean? Primero lo que estamos haciendo acá, un acercamiento al tema, una concientización al equipo de salud para empezar a pensar, romper la cultura del silencio con respecto a esto. El Ministerio plantea un acuerdo de comportamiento, yo no voy a poder entrar en detalle en él, pero solo les quiero decir que el acuerdo de comportamiento es una herramienta preventiva básica. Muchas instituciones ya hoy lo están empezando a trabajar. El acuerdo de comportamiento es un acuerdo que se hace público, que la institución lo hace público, entre la institución y sus trabajadores, de una forma de comportarse. No dice cómo hay que comportarse. El acuerdo dice cinco cosas que no van a ser aceptadas en el ámbito sanitario. Y nosotros tenemos que acordar eso. Como equipo de salud tenemos que decir, estas cinco cosas no las vamos a aceptar. No las vamos a aceptar de abajo ni las vamos a aceptar que vengan de arriba. Pero hay cinco, seis situaciones que acá públicamente decimos que no las aceptamos. Y eso tiene mucho impacto. Tiene mucho impacto si lo dice el director de la institución. Tiene mucho impacto si se hace público. Y se firma, o bueno, las instituciones eligen la manera que lo incorporan, pero eso hay que hacerlo. Es un compromiso público. No tiene valor administrativo. Tiene un fuerte valor moral. Ese acuerdo ha sido construido por el Comité de Bioética del Ministerio, la Comisión de Seguridad del Departamento, Calle de Seguridad del Paciente, y ha sido discutido con el Sindicato Médico de Uruguay, con el Colegio Médico, con la Facultad de Enfermería, con la Facultad de Enfermería y con la Comisión de Salud del PICNT. Esto es importante acordarlo en frío. ¿Qué les pasa hoy a las instituciones cuando tienen un personal disruptivo? De un lado se sienta la institución y del otro lado se sienta el disruptivo con el gremio a defenderlo. Y el gremio dice, estamos defendiendo a un indefendible. Pero es un asociado del gremio. Los acuerdos se acuerdan antes. Cuando uno dice, estos tipos de comportamientos no lo vamos a aceptar, entonces no lo vamos a defender. Si hay un tipo de comportamiento, esa persona es llamada y se le dice que ese comportamiento ahí no es aceptado y que si se repite, obviamente se va escalando en lo que es la política de gestión de estos comportamientos. Tenemos que lograr ese acuerdo básico, que por suerte ya existe. Ustedes saben que para drogodependencia ya instituciones tienen firmado, junto con el PICNT, un acuerdo en el cual si la persona acepta tratarse, es respaldada gremialmente. Si la persona se niega a tratar su elección, no es respaldada gremialmente. Parece lógico, ¿no? Parece además una responsabilidad básica de los gremios. ¿Qué podemos aportar nosotros desde lo individual? Generar un ambiente de colaboración. Y la censura social. Hoy cuando les hablaba de la autorregulación, nosotros tenemos que tomar partido. Si nosotros tenemos una persona en el equipo que sistemáticamente se comporta mal, es cierto, es mucha responsabilidad que me pidan que yo vaya a hablar con él. No, el problema es la institución, yo no voy a hablar con él. Pero por lo menos no le mostremos aceptación. Por lo menos censurémoslo dentro de la medida de lo que cada uno puede. La responsabilidad más grande cae sobre la organización. Mensajes claros de parte de la dirección, generar acuerdos de comportamiento, trabajar en cultura de seguridad y generar estructuras institucionales de evaluación e intervención. Porque hay un grupo de disruptivos severos que hay que hacer un diagnóstico, porque detrás de eso puede haber una enfermedad, puede haber una adicción, una adicción mayor. Y porque además hay que hacer una estrategia de intervención también, que es el reentrenamiento, es el acompañamiento, una cantidad de cosas sobre las que hoy no vamos a profundizar. Estas son las estrategias preventivas. Hay que pensar bien en las conductas cuando uno selecciona personal. Las habilidades no técnicas son importantes, no es solo el currículum técnico. Mensajes claros institucionales, cultura de seguridad, ver si no tenemos un sistema de trabajo que de por sí genera disrupción, trabajar en la profesionalización de los equipos de salud y el acuerdo de comportamiento. Y las estrategias de intervención deben ser progresivas y escalonadas. Hay que documentar cuando yo entrevisto a una persona con comportamientos disruptivos, la persona encargada de esa entrevista la tiene que documentar, tiene que quedar documentado yo te hablé una vez, te hablé dos veces, te hablé tres veces. Hay que respetar la línea de mando, hay que tener un fuerte componente institucional. Yo no puedo agarrar a la salud y decirle, vos vas a ser encargado de todos los disruptivos que hay en gastroenterología, no puedo personalizarlo. Tiene que haber una institución que respalde y que se encargue de gestionar a sus médicos con este problema. Y obviamente, después hay fases diagnósticas y estrategias de comportamiento supervisado, que esto es lo que vamos a trabajar en septiembre con la gente de Vanderbilt. La base de la pirámide es tratar de desarrollar el compromiso político, desarrollar una política nacional de comportamientos, cambio cultural, con educación, acuerdos de comportamiento. Estamos en esta etapa ahora trabajando con las distintas instituciones en la gestión y las estrategias de intervención. Y después hay esto, que es de decisión nacional, básicamente, seguramente lo vamos a trabajar, ya lo estamos trabajando con el Colegio Médico, que es generar un programa de salud del médico, ¿no? Un programa de salud del médico y básicamente para tres cosas. Adicciones, comportamientos inapropiados y después todo lo vinculado con las enfermedades que genera la profesión. ¿Por qué hablamos del factor humano? Y bueno, porque el factor humano es el que hace la seguridad, la gente es la que hace la seguridad. Cuando uno mira el impacto sobre la seguridad, entre muy bajo y alto, y el nivel de versión que se necesita, obviamente cuesta plata trabajar en el factor humano. Hay que invertir, hay que invertir en recursos humanos, hay que trabajar. Pero es lo que más impacta en el error. La habilitación es lo mínimo, la acreditación es un paso más. Lo que realmente empieza a impactar mucho es el trabajar en factores humanos y después empezar a pensar en forma sistémica los errores o los eventos. Esto es lo que decía, es lo que dice Lucia Ripe, para no perder de vista lo que hablamos. Los errores en general no son causados por malas personas, sino por malos sistemas. El tema está en empezar a enfocar el concepto del error sobre los sistemas, empezar a corregir las fallas del sistema. Y van a ver si un 20% de errores que tiene responsabilidad individual. Esos son identificables y hay herramientas para eso. ¿Alguna pregunta? Yo termine por acá. Gracias. 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 Gracias.